INTENTAS ESCAPAR DE LOS RECUERDOS QUE PONERAS DESCONTRAR TU MENTO VACIÓ LLENANDO INFINITOS Y EL SILENCIO EN LA CALLA EL ODIO INTERNO TU VACIÓ LLENANDO INFINITOS Y EL SILENCIO EN LA CALLA EL ODIO INTERNO NO SABES QUE PUDO HABERTE FALLADO TORMENTA INDOMABLE TORMENTA INDOMABLE GRABIOSA QUE ES LA VIDA EN UN MOMENTO TE CONSIGUE APLACAR TORMENTA INDOMABLE GRABIOSA QUE ES LA VIDA EN UN MOMENTO TE CONSIGUE APLACAR TORMENTA INDOMABLE TORMENTA INDOMABLE Que quieras quebrar cadenas Un caso perdido Tu vida ya No tiene sentido Por más que grites Por más que luches Por más que quieras Quebrar cadenas Un caso perdido Tu vida ya No tiene sentido No tiene sentido Intentas escapar De los recuerdos Que con nuevas misiones De tu mente Sigue llenando infinitos Y el silencio no acalla El odio interno Tu vacío llegando infinitos Y el silencio no acalla El odio interno Por más que intentas Por más que creas Que puede soñar Que puede soñar Enmendar el pasado Enmendar el pasado Un caso perdido Un caso perdido Tu vida ya No tiene sentido Caso perdido Tu vida ya No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Gracias.